Luis Guillermo Murillo, ministro de Medio Ambiente, regresó a la ciudad para buscar respuestas a Ecopetrol sobre cómo avanzan las investigaciones de la emergencia ambiental presentada en la Lizama el pasado 2 de marzo y que ha dejado un daño ambiental incalculable. El objetivo de la visita es hacer una inspección más de cómo van las acciones a respuesta a la emergencia, que está bastante avanzada la respuesta y además revisar todos los aspectos relacionados con la limpieza de crudo, la restauración de la Lizama y Caño Muerto y asimismo todas las labores de restauración. Murillo espera respuestas también frente al trabajo especializado para intervenir el pozo 158 de la Lizama, que lo realizará el equipo de alta tecnología SNUBI, que fue trasladado desde Estados Unidos. Vamos a escuchar hoy el informe de Ecopetrol y tan pronto tengamos la sesión volvemos a hablar. Es una misión de acompañamiento que va a acompañar a Ecopetrol, al Ministerio Ambiente, a la ANLA, a todos los que estamos aquí al Consejo para que tengamos los mejores estándares internacionales de recuperación y restauración de la región. El afloramiento de lodo, crudo y gas se encuentra controlado y desde el 15 de marzo nos registra caída de fluidos en fuentes hídricas según las autoridades competentes. En este momento avanzan las labores de limpieza de la quebrada de la Lizama y el Caño Muerto. Gracias por ver el video.